Música Un poco para hablar de la importancia que tiene para los emprendedores, estar presentes en internet. Es muy importante que hoy cualquier emprendedor de Argentina o de Rosario tenga su emprendimiento, sus productos, sus servicios expuestos en internet y que cuando su potencial cliente lo busque, lo encuentre fácilmente. Entonces yo hoy estuve un poco hablando de AdWords, que es el programa publicitario que ofrece Google a las empresas y mostrando un poco cómo un emprendedor puede mostrarse cuando un usuario busca en Google el producto o el servicio que está ofreciendo o cuando un potencial cliente de estos emprendedores está navegando en internet en sitios de interés y mostramos a través de la red de display anuncios que tienen que ver con lo que el usuario está leyendo y así damos a conocer y mostramos los productos y los servicios de los emprendedores que se anuncian con nosotros. La seguridad para nosotros es lo más importante porque obviamente vivimos de esto y si no tuviéramos mecanismos para proteger a nuestros clientes, los perderíamos y no nos iría bien. Entonces el programa de AdWords se abona a través de tarjeta de crédito y nosotros tenemos muchos mecanismos de protección de datos y de la seguridad de nuestros clientes para que no ocurra nada y que en ningún momento estén en riesgo. Entonces cualquier cliente nuestro de AdWords puede estar tranquilo que no corre ningún tipo de riesgo y que protegemos la seguridad de sus datos en todo momento. Lo primero que tenga un sitio web donde porno, o sea, muchas veces los emprendedores se traban en lanzar su sitio porque quieren que el sitio se vea perfecto y tenga todo, que no se demoren, o sea, el internet es un fenómeno ya hace muchos años, ya no es más un fenómeno de hecho porque ya está súper instalado, es el medio número uno en cantidad de tiempo consumido en Argentina. Entonces que no se demoren y que tengan su sitio web. Lo segundo, que tengan objetivos claros de lo que quieren lograr con su sitio web, ya sea vender en línea o dar a conocer su negocio, mostrar su catálogo en internet o que el usuario encuentre el local más cercano donde los puede encontrar o que les deje su contacto para que ustedes después los llamen y le vendan. Que tengan un objetivo claro y que mida resultados. Todas las herramientas de marketing online ofrecen muchas formas de medir resultados. Uno puede saber cuántas veces se mostró su anuncio, cuántas veces el usuario se vio interesado, hizo clic y entró, cuántas veces se registró, dejó sus datos, compró. Entonces que tengan un objetivo y que midan los resultados y mejoren sus campañas a partir de esos resultados que van obteniendo. Y por último también que estén en todos lados, que no se queden solamente con una solución. El consumidor argentino está muchas horas en internet y está buscando, está leyendo mails, está leyendo diarios, está en las redes sociales, está en Twitter. Entonces es muy importante estar en todos lados y estar siempre disponible para cuando el usuario nos esté buscando. Por un lado que tenga un buen sitio web que sea fiel a lo que el emprendedor ofrece. Es decir, que refleje muy bien y que explique muy bien las cualidades del producto, las ventajas y lo que no es porque muchas veces es un problema cuando uno a través de su sitio web ofrece cosas que después no son. Entonces que sean muy fieles en su sitio web entre lo que dicen y lo que realmente ofrecen para setear bien las expectativas del usuario y que utilicen todas las herramientas que ofrece el marketing online. Las pagas y las no pagas y que estén en todos lados. Porque, como decía recién, el usuario está haciendo muchas cosas en internet y es importante que nos encuentre en todo momento. Nuestro negocio crece muchísimo porque hay muchas evidencias y cada vez hay menos dudas de que internet es el medio más consumido en cantidad de tiempo. Entonces la cantidad de empresas que se anuncian en internet crece mucho porque aparte da muy buenos resultados porque es más accesible que otras formas de publicidad y es muy fácil medirlo. Entonces el negocio está creciendo, hay cada vez más empresas interesadas, hay cada vez más empresas que tienen muy buenos resultados y que ganan más clientes por mostrar sus negocios en internet. Así que por suerte es algo que crece mucho y que hay cada vez más interés. Y en Argentina en particular hay muchas empresas y muchos emprendimientos que tienen que ver con ayudar a otras empresas a acceder a este fenómeno. Desde Argentina se dan muchos servicios de consultoría digital a muchas pequeñas empresas en toda la región. Entonces creo que esa es otra gran tendencia para destacar. ¡Gracias!